La Secretaría Técnica Planifica Ecuador está encargada de la planificación a mediano y largo plazo. Su labor está orientada a buscar el desarrollo sostenible del país para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, durante la administración de Sandra Agotti como Secretaria Técnica de Planifica Ecuador se han evidenciado situaciones que llaman la atención. Circula por redes sociales un video donde la señora Agotti, la máxima autoridad de Planifica Ecuador, está dando un discurso evangelizador a otros funcionarios del gobierno. Hasta aquí ningún problema. Los funcionarios públicos tienen todo el derecho de tener una vida espiritual y expresar su religiosidad de la manera en que ellos crean conveniente. Pero cuando en el back del evento aparece una pancarta con el logo del gobierno de todos, deja de ser una cuestión privada para pasar a ser una situación de interés público. Y nos hace cuestionarnos, ¿qué carajos hace Planifica Ecuador? Ah, bueno, además de estar pidiendo una bendición para José Augusto Briones, implicado en el caso de Pablo Sely. Sí, el mismo Pablo Sely, que fungía como contralor subrogante y cuya casa fue allanada en el marco de una investigación abierta que lo vincula a una presunta delincuencia organizada y actos de corrupción en la empresa pública. Petroecuador, la Contraloría, la Secretaría General de la Presidencia. Con estos amigos se hace evidente el por qué Argoti suplica al cielo bendiciones para Briones. Y repetimos, Argoti tiene todo el derecho a implorar por todas las indulgencias divinas que quiera, pero en su vida privada. ¿Qué es eso de andar dando discursos motivacionales de fe en eventos institucionales? La Constitución declara en el primero de sus artículos que el Ecuador es un Estado laico, libre de cualquier influencia religiosa, pero al parecer la señora Argoti hasta ahora no se entera. Con los caracteres distintos que tenemos, pero el amor para mí es mucho más importante. Y el amor que ponemos para este espacio es importante. Aquí están muchos de los directores que trabajan con los subsecretarios. Por lo tanto, más allá de esos chicos, la religión que tengan no es importante, es la relación con Jesús. La relación con Jesús. La señora Argoti cita a los directores y subsecretarios para decirles sobre la importancia de una buena relación con Dios. ¿Y dónde queda la planificación? Será por eso que Moreno termina su gobierno sin haber estrenado una sola obra, pero dejándonos con una deuda casi impagable de 63 mil 885 millones. Si ustedes regresan a ver, tal vez cuando teníamos 15, 20, hacíamos otras cosas y también fueron fuertes y parece que nunca pasábamos. Y lo pasamos y estamos en este momento gracias a la misericordia de mi papá. Y no es la mía, es mi papá. Y para mí, mi padre Jesús, mi padre Dios, es el que comanda mi vida. La señora Argoti asegura que ellos están ahí gracias a la misericordia del padre. Es decir, que los ecuatorianos no debemos culpar al presidente Moreno de la inectitud de los funcionarios públicos, sino que tenemos que echarle la culpa a Taita Dios. ¿Acaso se puede negar el retroceso que ha tenido el Estado ecuatoriano al ver cómo funcionarios públicos se valen de sus cargos y eventos oficiales para predicar? Ojo, nosotros no tenemos nada en contra de las creencias particulares de las personas, pero sí resulta chocante ver que los servidores públicos se dedican a todo, menos a sus funciones. Y para mí, mi padre Jesús, mi padre Dios, es el que comanda mi vida. Más allá de religiosos, no es cristiano, no soy un evangélico, etc. No. Es mi relación de corazón y de amor al que le puedo preguntar, hey padre, ¿y en esto qué hago? Y el padre te da las respuestas con el amigo. A veces de él te trae las respuestas, sí. Con las circunstancias. O a veces entras al YouTube y ahí ves tu respuesta, sí. O vino alguien y te dijo, mira ese, ajá, hola. No puedo negar que me provoca reírme cada vez que recuerdo ese, hey padre, ¿y en esto qué hago? ¿Qué se manda la señora Argoti? Y hasta me da ganas de decir, hey padre, ¿qué hacemos para acabar con el nepotismo en Planifica Ecuador? Argoti, por su parte, cree estar envuelta en un supuesto malo místico que la recubre y le da la convicción suficiente para asegurar que las respuestas del señor nos llegarán por YouTube. Y en lugar de que el resto de los funcionarios tomen la aposta y pidan algo de sensatez, se dedican a aplaudir como verdaderos micos. Todos sabemos que el gobierno de Moreno es un verdadero circo, pero ¿por qué la insistencia de graficarlo todo el tiempo? La señora Argoti piensa que va a llegar a la presidencia, aunque la verdad creo que sólo contaría con el apoyo divino. Pero en una sociedad de extremos como la nuestra, no sorprendería que algo así pudiera suceder. Argoti agradece al señor presidente y por supuesto al señor José Augusto Briones. Y la verdad, no tiene nada de malo las afinidades que la señora Argoti tenga hacia el presidente y otros funcionarios. No debería importarnos. Siempre y cuando no interfieran en el trabajo que se le delegó, pero en lugar de cumplir con sus funciones, anden salzando figuras que no tienen rescate. Hemos llegado al final de este editorial sin saber qué diablos hace Planifica Ecuador. Y cómo es posible que sigamos teniendo funcionarios que parecen sacados de una película cómica. Y mala, por supuesto. Pero sin embargo, ellos son los encargados de despedir a funcionarios de carrera, amañarse en los cargos a pesar de tener cuestionamientos judiciales, éticos y morales. Ya que la señora Argoti está relacionada con élite Argoti, una empresa vinculada a una estafa masiva, con criptomonedas del sector indígena. Y no podemos dejar de mencionar también que la señora Sandra Argoti registra 23 procesos penales. Porque en definitiva, estas son cosas que se tienen que decir.